Descontaminación de cuencas hidrográficas y agroecología son dos de las 11 líneas generales de la propuesta que comunidades indígenas del Valle presentaron al director de la CBC como parte de la construcción del plan de acción de la entidad para los próximos cuatro años. Los pueblos indígenas agrupados bajo la Organización Indígena del Valle del Cauca, Orivac, y la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca, Región Pacífico, ACIVA-RP, compartieron un espacio con Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director de la CBC, para presentar la propuesta del movimiento indígena en el marco de la construcción del plan de acción 2020-2023 de la corporación. El funcionario resaltó la unidad de las comunidades y el elevado conocimiento para elaborar la propuesta. Las comunidades indígenas nos han dado un ejemplo de organización hoy, han traído un ejercicio de qué es lo que ellos sugieren y requieren que esté nuestro plan de acción. Definitivamente son muy organizados, admirables, todas las líneas estratégicas que ellos han propuesto hoy están conectadas con nuestro plan de gestión ambiental regional y estoy completamente seguro que las vamos a incluir en nuestro plan de acción. La descontaminación de cuencas hidrográficas, el fortalecimiento de la agroecología, la instalación de paneles solares para la electrificación de las comunidades y la necesidad de acueductos comunitarios fueron algunas de las propuestas esbozadas en el taller. Los pueblos originarios se mostraron complacidos con la metodología que acerca a la CBC a las necesidades de la gente. Pues para nosotros como hemos construido desde la comunidad con todas las autoridades, se hizo una consulta con todas las autoridades para hacer la línea de base como para entregar la línea de acción. Creo que es primera vez en la historia que podemos hablar de manera muy armónica entre las autoridades indígenas y el director de la corporación. Creo que es un paso muy importante que el director se acerque a las autoridades indígenas y estemos manejando un lenguaje de armonía. Finalmente, el director envió un mensaje a los indígenas vallecaucanos. Decirle a las comunidades indígenas de Asiva y Orivá que este plan de acción es Ambúa, Jomaura, Ome, más cerca de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!